Buenos días. Buenos días, Uruguay. Es el primer Moom en Uruguay. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por venir. Y vamos a empezar. So, we are Microtik, a company from Latvia, which is in Northern Europe. Nosotros somos Microtik, una compañía de Letonia, en Europa. And this year we are celebrating our 21st anniversary, so we were established in 1996. Este año celebramos nuestro aniversario número 21. And in the beginning, we actually started as an ISP. Y a los comienzos, iniciamos también como un ISP. And, well, we saw that there were none router operating systems that suited all our needs, so we decided that we should make our own. Descubrimos que no había un sistema operativo que se adapte a nuestras propias necesidades, por lo que decidimos crear nuestro propio sistema operativo. So, and then, in the beginning, RouterOS was installed just on regular PCs. En los comienzos, RouterOS corrían PCs regulares. But, well, as you remember, 21 years ago, PCs were huge boxes and it wasn't very convenient to do that. So, we decided that we should also make our own hardware, and that's how the router board was born. And, well, afterwards we decided that we should also visit you, our friends, our customers, and decided that to start to make our Microtech user meetings, our mums. And the first one was in 2006 in Prague. Con el tiempo, decidimos también que sería conveniente conocer a los usuarios y clientes de Microtech, y así fue como nació el primer evento, Microtech User Meeting MUM, en Prague, en el 2006. And since then, since then, we have had many of, many of, many MUM events, and the biggest was this year, last month, in Indonesia, more than 3,000 people came. And last year we had 34 MUMs all around the world. Hasta el año pasado tuvimos 34 eventos en el año, en el 2016. Yes, and in total we have had already more than 160 events all around the world. En total ya llevamos un poco más de 160 eventos alrededor del mundo. So, here in Montevideo, from Latvia, we are four. Aquí en Montevideo, de Latvia, somos cuatro personas. So, we have Yanis Jankovskis from Sales, de Tolga. Yanis Jankovskis, de Ventas, El Chico Alto. So, if you have any questions how to become a Microtech distributor, how to sell our products here, please go and seek him out. Si tienen alguna consulta sobre cómo convertirse en distribuidor, cómo vender nuestros productos, por favor lo contactan a él. También tenemos a Uldis Jankovskis, de Soporte. También tenemos a Uldis Jankovskis, de Soporte. Él es la persona indicada para toda la parte de Wi-Fi y productos LTE. Cualquier consulta que tengan del rubro, pueden preguntarle a él. De Soporte, también tenemos a Pauls, en Soporte. So, if you have any other technical questions, just come to our registration desk and ask. Cualquier otro tipo de pregunta técnica, se acercan a la mesa y le pueden preguntar a él. And me, Kaspars, I'm from training. So, if you have any questions how to become a Microtech certified trainer, how to establish a Microtech Academy, just come and talk to me. Y yo, Kaspars, representando el área de entrenamientos, cualquier tipo de pregunta respecto a cómo convertirse en un entrenador, cómo calificar para los programas de Microtech Academy, se acercan y lo conversamos. And you can identify us by red shirts. ¿Nos pueden identificar por las camisas rojas? I hope it won't get too cold, so we won't have to wear anything on top of them. Esperemos no tener frío y tener que ponernos algo encima. So, today's agenda, we start at 9. At 12.45 we'll have lunch. For those who have paid or voucher registration, you receive the yellow ticket. La agenda del día de hoy, a las 9 comienzan las presentaciones. Una menos cuarto está el almuerzo. Para todos aquellos que hayan pagado la entrada, tienen un ticket amarillo. And the lunch will be on the fourth floor in Salón Picasso. El almuerzo será en el cuarto piso en el Salón Picasso. Then we'll continue with the presentations and at the end of the day we'll have a lottery. Luego continuaremos con las presentaciones y al finalizar el día tendremos un sorteo. Sorteo significa que pueden llevarse algún producto adicional de nuestros distribuidores. La única condición es que estén aquí presentes, por lo tanto quédense hasta el final. Y para aquellos que estén más interesados en esto, después del sorteo habrá cervezas. Cualquier cosa en el sitio pueden consultar la agenda completa. Al mismo tiempo estamos transmitiendo este evento en vivo, por lo que si tienen algún colega o amigo que no ha podido venir, le pueden enviar ese enlace. Queremos agradecer a Teledata Comunicaciones por habernos ayudado con la organización del evento. Y vamos a comenzar con los nuevos productos. El primero se llama Wireless Wire. El primero se llama Wireless Wire. ¿Qué es Wireless Wire? Es un dispositivo que trabaja en la banda de 60 gigas y puede pasar un gigabit a nivel inalámbrico en full duplex. Pueden usarlo hasta 100 metros, tal vez un poco más. Utilizan un espectro de 60 gigas con una antena de beamforming, lo que significa que no necesariamente tienen que tener perfectamente alineados los equipos. Ya que las antenas se pueden, el beamforming puede desviarse un poco. So, we are selling it as a kit, two devices, which are already pre-configured. You just have to plug them in and it will create a transparent wireless bridge. El enlace que estamos vendiendo viene en el kit de PAR, que ya viene pre-configurado. Uno simplemente lo saca de la caja y tiene que enchufar el cable. Aquí en el evento lo estamos utilizando, uno está acá conmigo, el otro está en la otra punta del salón, lo estamos utilizando para los presentadores. Si tienen alguna consulta adicional sobre wireless wire, se acercan a la mesa de registración, pueden hablar con Uldis un poco más al respecto, tenemos algunas cosas en vivo para mostrarles. El wireless wire ya está disponible en este momento, pero pronto estará disponible también en LHG en la banda de 60 gigas. Tendrá los mismos beneficios que el anterior, pero lo pueden montar en enlaces mayores a 100 metros. El próximo es CapLite, es el que tienen en sus bolsas de regalo. Es un access point pequeño en la banda de 2.4 gigas. Pueden cambiarle el gabinete. En la caja viene con dos gabinetes, el redondo y el cuadrado. Y si quieren pueden diseñar e imprimir sus propios gabinetes. En nuestro sitio tenemos algunos archivos de 3D que pueden imprimir para lo que envuelve a la banda para poder hacer sus propios gabinetes. Creemos que son unos dispositivos bastante interesantes para áreas públicas, hoteles. Así es como se conecta la pared. También tenemos un par de productos en la banda de 6 gigas. En los lugares donde tienen disponible la licencia de 6 gigas pueden conseguir estos equipos para evitar un poco las frecuencias superpobladas. Tenemos dos dispositivos, el DynaDish y la SXT. Para enlaces cortos y enlaces largos. Ambos están disponibles en este momento. El próximo se llama SXT Square. Los anteriores eran redondos, estos son cuadrados. Este SXT tiene las mismas características que el modelo anterior, pero es dos veces más delgado. Tenemos dos modelos. Light 5 es el primer modelo. Tiene una antena de 16 dBi. 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 Tiene una antena de 16 dBi y puede funcionar para enlaces de hasta 12 kilómetros. Tenemos un poco más poderoso, SXT Square 5. Y tenemos uno que es un poco más poderoso, que es el SXT Square 5. Y pueden esperar enlaces de hasta 15 kilómetros a alta velocidad. Esa es la comparación entre el anterior y el nuevo. También están disponibles ahora mismo estos dispositivos. Y pueden acercarse a nuestra mesa de registración para poderlos ver. También tenemos un nuevo producto que se agrega a la familia de los LHG. LHG HP5. Que se llama LHG HP5. Es un dispositivo más poderoso. Puedes hacer links de 20 kilómetros con la velocidad completa. Es un dispositivo muy poderoso, que se pueden lograr distancias de alta velocidad hasta 20 kilómetros. Y mantiene el mismo diseño que los productos anteriores. También tenemos el modelo LHG XL, que tiene un plato más grande. Que pueden esperar más o menos distancias de hasta 40 kilómetros. Y sí, tiene una antena de 27 dBi. Con una antena de 27 dBi. Y el primer LHG, la banda de 2 gigas. Con una antena de 18 dBi. Y también pueden utilizarlo con nuestro protocolo NV2. Aquí tenemos un gráfico de qué distancias puedes esperar a full speed con cada de estos dispositivos. En cada punto de punto o en punto de multipoint. Acá tienen una tabla que compara las distancias que pueden llegar a lograr con la combinación de estos equipos. Ya sea en enlaces punto a punto como punto a multipunto. Y estas tablas también están disponibles en nuestro sitio web. Ahora vamos a ver un poco sobre nuestros productos LTE. El primero lo llamamos WAP-R. Es un dispositivo con un slot mini PCI para ponerle un modem 3G o 4G. Y con una interfaz inalámbrica de 2.4 gigas. Por lo que pueden tomar internet del LTE y crear un access point. Para distribuirlo. Hay varias maneras para poder encenderlo. Tanto por la parte POE como por su fuente regular. Como también por la entrada corriente continua. Este dispositivo viene sin su modem. Este dispositivo viene sin su modem. Pero en nuestro sitio web tenemos una lista de todos los modems disponibles, compatibles. Por lo que pueden seleccionar el más apropiado para su necesidad. El próximo se llama WAP-LTE Kit. Este ya trae su propio modem. Las características principales son las mismas. Un plug inalámbrica en 2.4 gigas. Tenemos la versión internacional y la versión para Estados Unidos. La versión internacional soporta todas las bandas que ven en pantalla. Y también pueden conectar antenas externas para tener una cobertura un poco mayor. También pueden acercarse y ver un poco sobre este producto en nuestra mesa de registración. Next year we'll have additional LTE device which we'll call LTE AP Mini. Otro dispositivo también de la banda de los LTE. Le llamamos LTE AP Mini. So additionally it will have a built-in GPS. Tiene también un GPS, un GPS. Si. So and this will have a Mini PCI slot for LTE. So it will come without the modem itself. Este trae el slot Mini PCI también viene sin su modem. But it will have two SIM slots. So you can have two slots, two cards from different carriers, let's say. Pero tiene dos entradas para directamente poner el chip por lo que pueden poner directamente dos carriers. Or for example if you put it in a bus which goes from Buenos Aires to Montevideo, you can switch on the border so you don't have to roam. Por ejemplo, si tienen, las ponen en un colectivo que vaya de Buenos Aires a Montevideo, pueden hacer el cambio en la frontera y no tener que hacer roaming. And it will also have a serial port if you need to connect any additional devices to control from it. También tiene un puerto serial. Si tienen la necesidad de conectar algún dispositivo adicional, lo pueden hacer a ese puerto. El próximo es un poco más poderoso, es el LTE AP. So this will have two Mini PCI Express slots. Este tiene dos slots Mini PCI Express. So you could put two modems there. Por lo que pueden ponerle dos modems. Also the 2.4 GHz access point as the LTE AP Mini. También tiene un access point en la banda de 2.4 GB como el LTE AP Mini. And this will actually have three SIM slots. So for one modem you can again use two SIMs and for the second modem one SIM. Este también tiene tres slots para conectarle los modems. And yeah, also you can add external antenas for better coverage. Y también pueden agregarle una antena externa para tener una cobertura un poco mayor. Ok, the next device is wireless out of band management. El próximo dispositivo se llama wireless out of band management. So in a nutshell, it's a device which can create a management wifi for you to configure routers. En realidad es un dispositivo que puede crear una red inalámbrica administrativa para configurar sus routers. So let's say you have a CCR in a data center and you want to configure it. You come with your phone or laptop. Let's say with laptop and you want to configure it. You can just plug in the Wubum in the CCR and then access it through wifi. Por ejemplo, si tienen un cloud core router en una oficina y necesitan configurarlo y tienen su laptop o su teléfono celular, pueden conectar directamente el Wubum al CCR y se conectan a nivel inalámbrico y administran el CCR. So when you get the serial access over wireless, you get the console access. Es un acceso serial vía la red inalámbrica. Acceden a la consola. Ok, the next one is MUPS. El proxy se llama MUPS. So it's a PoE injector with a gigabit ethernet port. Es un inyector PoE con una placa de un giga. So, and you can connect a battery to it. Y pueden conectar una batería. So the idea is that when there is a problem with electricity, it will automatically switch to battery. La idea es que cuando hay algún problema con electricidad, pueda conmutar automáticamente la batería. And so when the electricity comes back on, it will switch back to the electricity and recharge the battery. Y cuando vuelve a electricidad, puede volver a conmutar hacia la corriente y recargar la batería. And also, as it can detect whether it runs on the electricity or battery, via router scripts you can send notifications and let yourself know that there is a problem with electricity. Y como también puede detectar, si está trabajando ya sea con la corriente continua como por las baterías, uno puede crear sus propios scripts para enviar notificaciones sobre los cambios. El precio promedio es los 29 dólares y viene sin batería. El precio promedio es los 29 dólares y viene sin batería. Este es un dispositivo que es para montar a la pared y se conecta directamente a su socket regular. Y vendría a ser un dispositivo dual-band, tanto la banda de 2 gigas como las 5 gigas. Con dos puertos Ethernet, uno de ellos va a tener POE-OUT. Y un USB port. Un puerto USB. Así es como se ve por atrás. Y así es como se conecta a la pared. Este estará disponible el año que viene. Adicionalmente, también tenemos algunos router boards. Router boards son dispositivos que vienen sin su gabinete, sin su fuente. Son para adaptarlos a sus propias necesidades. El primero se llama M11G. El primero se llama M11G. Tiene un CPU quad-core. También hay un slot mini-PCI y un slot giga Ethernet. Y también tiene un slot SIM, por lo tanto pueden conectar directamente al modem. Este dispositivo tiene exactamente el mismo tamaño que nuestra versión anterior, que fue 4.11. Así que puedes usar los mismos accesorios y los mismos accesorios que tuviste para eso. Este dispositivo tiene exactamente el mismo tamaño que nuestra versión anterior, el RB4.11, por lo que pueden reutilizar los mismos gabinetes. El próximo es M33G, que es más poderoso. También tiene un CPU 4-core, pero tiene 3 GB Ethernet ports y 2 mini-PCI slots. También tiene un CPU 4-core, pero este trae 3 puertos giga Ethernet y 2 slots mini-PCI. También tiene adicional un slot M.2 para la integración con una SSD. También pueden utilizar este dispositivo para dispositivos LTE y crear access points. Y también tiene un puerto USB 3.0. Un nuevo módulo SFP para Ethernet, que soporta 10 GB. Un nuevo módulo SFP a Ethernet, que soporta 10 GB. También soporta 10 MB, 100 MB, 1 GB, 1 GB, 2.5, 5 GB y 10 GB. Y trabaja con todos nuestros productos SFP. Tiene un precio bastante atractivo de 65 dólares. Tiene un precio bastante atractivo de 65 dólares. Otro dispositivo es una fuente de Hotswap de menos 48 volt, principalmente para los CloudCore. Y este es para los CCR 1072. Este es un accesorio opcional. En cuanto a las boards nuevas, tenemos la RB 1100. En este caso tiene un CPU muy poderoso de cuatro núcleos. Y también tiene un puerto SATA para ponerle un disco. Y dos puertos M.2 para poder elegir cuál quieren usar. También tiene un disco de estado sólido de 60 GB incluido. Tiene un IPsec, encriptación acelerada por hardware. Y también tiene un puerto de telecom de 48 volt DC. Y viene con doble fuente redundante de energía. Este es un dispositivo muy poderoso. Por ejemplo, con la encriptación, puedes esperar hasta 2.2 GB de IPsec. Este es uno de los dispositivos más poderosos. Por ejemplo, haciendo encriptación con IPsec pueden esperar hasta 2.2 GB. Por defecto, el CPU viene cloqueado a 1.4 GB. Pero si quieren pueden hacer un overclock hasta 2 GB. Tenemos dos ediciones. Una con los dispositivos adicionales y la otra sin. Tenemos dos ediciones. Una de las ediciones tiene la opción para agregarle los discos adicionales. La otra no. Y la que ya trae los discos, creemos que es el dispositivo perfecto para correr DUD. Los dos modelos están disponibles ahora mismo y tenemos con nosotros el modelo con la edición de DUD. Por lo que pueden acercarse a la mesa y verlo en persona. El próximo se llama Fiberbox. Es un dispositivo de SFP para outdoor, para la parte de afuera. Tiene un gabinete a prueba de agua. Y cinco puertos SFP. Y también incluimos un puerto de fibra con integración para RJ45 por lo que pueden conectar un puerto de ethernet también ahí. El próximo es un switch CRS317 con 16 puertos SFP Plus. El próximo es un switch CRS317 con 17 puertos de fibra. So it is a very high performance switch. Es un switch de alta performance. So it supports hardware based spanning tree protocol. Soporta spanning tree based on hardware. And you can use it, so it supports both switch OS and router OS. So you can use it as purely layer 2 device. Or you can on a switch OS. Or you can run router OS and use layer 3 functions also. Soporta los dos sistemas operativos, tanto switch OS como router OS. Por lo tanto pueden trabajarlo como un dispositivo puro de capa 2. O hacerlo bootear con router OS y tener un switch de capa 3 con todas las funcionalidades. Y por supuesto que el nuevo CRS317 soporta nuestros nuevos módulos de fibra. So this is already available now and we also have brought it with us so you can come look at it. Este también está disponible ahora mismo y lo hemos traído con nosotros para que puedan acercarse y verlo. So the next will be two PoE switches. El próximo tiene dos switches PoE. So the first one is an eight port switch. El primero es un switch de ocho puertos. So all ports will be gigabit ports and it will additionally have four SFP ports. En este caso son ocho puertos giga y adicionalmente tiene cuatro módulos para fibra. So there will be two connectors for power, one for the active, one for passive. Hay un conector para PoE pasivo y uno para PoE activo. And it will, depending on the device that you connect to it, it will automatically determine which kind of power to use. Y dependiendo del dispositivo que conecten, puede automáticamente detectar que potencia usar. And so the big one will be twenty four port PoE switch. El más grande va a ser un puerto, un switch de veinticuatro puertos PoE. And it will also have additionally four SFP plus ports. Adicionalmente cuatro puertos SFP plus. So both of these devices you will also be able to run either as purely switches layer two devices with switch OS or with router OS for additional layer three functionality. Los dos dispositivos tienen la funcionalidad de poder correr tanto switch OS como router OS para tenerlo como un switch regular o un switch de capa tres. And this also will automatically determine the connected device and decide which kind of power to use. And so all our products have included software and the software is software upgrades are for life. Todos nuestros productos incluyen el software y las actualizaciones del software están disponibles de por vida. So if you buy one now you will be able to get the newest version as long as the device, as long as you use the device. Por lo que si consiguen uno ahora van a poder utilizar el software por todo el tiempo que dura el dispositivo. So they all run the same router OS or switch OS software. Todos los dispositivos corren el mismo software, tanto router OS como switch OS. Starting from the small cap light which you all got in your bags till the CCRs. Comenzando con el cap light que les hemos regalado hasta los CCRs. So in theory you can run, and they all have the same functionality, so in theory you could run MPLS or BGP on your cap light. Todos tienen las mismas funcionalidades por lo que en teoría podrían correr MPLS o BGP en sus cap light. Aunque el CPU no creo que sea conveniente para eso. Pero para hacer pruebas pueden hacer lo que quieran. Pero para hacer pruebas pueden hacer lo que quieran. Cualquier información adicional sobre nuestros productos pueden consultarlo en nuestro sitio web microtech.com barra products. And let's look into our software features newest. Y ahora vamos a ver algunas mejoras en nuestro sistema operativo router OS. Hace poco lanzamos CHR, que se llama Cloud Hosted Router, que es un sistema operativo para principalmente entornos de virtualización. So you can run it on most popular hypervisors like VMware, Hyper-V, Xen, KVM and so on. Corren los principales hipervisores como VMware, KVM, VirtualBox y mucho más. You can also run it on cloud services like Amazon or Azure. También corren servicios en la nube como Amazon o Azure. Y para hacer implementaciones más rápidas también lanzamos lo que se llama Open Virtual Appliance. So the typical use case for the CHR could be, you could use it as a firewall for your cloud services. You can have your VPN server in the cloud. Los típicos usos que se le dan a esta máquina principalmente para hacer firewall en los dispositivos de la nube o para hacer VPN en la nube. You can also run the DUD monitoring server in it. También pueden correr el sistema de monitoreo de DUD. And this is also a perfect way to learn and simulate your networks before deploying. Y esto también es una buena manera para aprender y poder simular sus redes. Y mucho más, esto es CHR, es un derivado de un router OS, por lo tanto tiene las mismas funcionalidades. Aunque el licenciamiento es un poco diferente a nuestras placas físicas. Aunque el licenciamiento es un poco diferente a nuestras placas físicas. Con todas las funcionalidades. Pero tiene una limitación de un mega por interfaz. Pero también traen las actualizaciones a las licencias P1, P10 y P ilimitado, que esperamos que eso limite las interfaces a un giga, diez gigas e ilimitado. Para todos aquellos que han pagado la entrada al evento, obtienen una licencia de 60 días de prueba. Y luego pueden elegir cuál usar. Y luego pueden elegir cuál usar. Cómo instalar la licencia de prueba y luego cómo hacer la actualización a una licencia total. Cuando hacen la instalación del sistema operativo, tienen la licencia gratuita y dentro de la parte de Winbox se van a System License y ahí cargan los datos de su cuenta de Mikrotik. Y a partir de ese momento obtienen una prueba durante 60 días. Pueden ver su prueba, CHRs y después también los pagados en su cuenta de Mikrotik pueden observar todas las licencias, tanto las que están a prueba como las que ya han comprado. Una vez que deciden actualizarla simplemente hacen un clic al botón de Upgrade y eligen el método de pago. Primero tienen que seleccionar qué tipo de nivel de licencia es la que van a elegir. Y luego seleccionan cuál es la forma de pago para hacerlo. Y también pueden utilizar no sólo Paypal y la tarjeta de crédito, sino que es las licencias que ya tienen. Todos aquellos que han pagado por el MUM, ya sea con un voucher o la entrada paga, van a recibir en su correo electrónico una licencia. Esa licencia sirve para hacer la actualización de un router board físico a una licencia a level 4. O licenciar una máquina CHR con una licencia P1. En las últimas versiones del sistema operativo, nos hemos esforzado mucho no solamente por tener nuevas funcionalidades, sino por informarles que es lo que estamos haciendo. La versión 640 tiene en total 246 entradas. Por lo que pueden recurrir al changelog para ver detalladamente cuáles son cada una de las cosas que hemos hecho. Next new feature which we introduced recently is called LTE passthrough. La nueva ventaja que introdujimos ahora se llama LTE passthrough. So you can bridge the LTE modem to get LTE modem interface together with the local interface, internet interface. Se puede bridgear el modem LTE a las interfaces locales del equipo. So you can get IP address from your carrier directly on your end device. Pueden obtener una dirección IP desde su carrier directamente en su dispositivo conectado a cualquiera de las interfaces locales. So this works only for one device. Yo lo funciona para un dispositivo. And not all modems are supported, so please see the list on our website which ones are supported. No todos los modems are supported. Por favor revisen la lista de cuales son los modems soportados en nuestro sitio web. Additionally we have new bridge functions for switches and other products. Unas funciones adicionales de bridge para nuestros dispositivos. So we have hardware based multiple spanning tree protocol support for the CRS 300 series. Tenemos soporte para múltiples spanning tree basado en hardware para nuestra línea CRS 300. So you will have much better control over your VLANs. Para tener muchísimo más control sobre las VLANs. And for the other devices than the 300 series software based. MSTP is available. Y para los demás dispositivos MSTP también está disponible basado en software. So we also have now IGMP snooping. For the CRS it's a hardware based. For other devices it's software. También tenemos la opción de IGMP snooping para nuestra línea CRS. Next new software feature is a TR069 client. Otra funcionalidad que tenemos en el software, nuestro cliente TR069. So TR069 is used for configuring routers in a centralized manner. So our client has been tested and works with the AV system, Axios Friendly Tech and Gini ACS servers. And we highly recommend that you use it with the HTTPS protocol. Y recomendamos altamente que lo utilicen con el protocolo HTTPS. So more and more of our hardware devices support hardware IPSec acceleration. Cada vez tenemos más dispositivos que soportan IPSec por hardware. Y para ayudarlos a seleccionar cual es el hardware que se adapta a sus necesidades, también hemos agregado toda una tabla de especificaciones de IPSec. También tenemos una calculadora de enlaces inalámbricos que los va a ayudar a seleccionar el mejor dispositivo que se adapta a su enlace. Pueden seleccionar los dispositivos que crean que van a utilizar para el enlace, ponerlos en un mapa y ver una simulación de cómo es que va a funcionar. So another new feature is the automatic interface functionality detection. So we call it detect internet. So you run it and it automatically tells you what is connected to each of the ports. Tenemos una funcionalidad nueva que lo que hace es detectar automáticamente internet y al momento de correrla simplemente les dice qué cosas hay conectadas a cada puerto del equipo. So either there is an internet or local LAN or it's disconnected. Ya sea que la interfaz está desconectada o tiene internet o tiene una red local. So if you need any additional help, so first tier support is your local distributor. Si tienen alguna necesidad, el primer soporte es su distribuidor local. You can also hire a MicroTik consultant. The list is available on our website. También puede contratar a un consultor de MicroTik. La lista está disponible en nuestro sitio web. Nuestra wiki tiene mucha documentación y muchos ejemplos también. Nos pueden enviar un correo a support.microtik.com Y también pueden participar de una clase de MicroTik o en las clases de academia. Una vez finalizado el MUM, todas las presentaciones estarán disponibles en nuestro sitio web. Todos los videos los estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube. Y las licencias para quienes han comprado la entrada o tienen un voucher van a ser enviadas por correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Gracias.